y la tarea de la semana es cuántas veces y retomando lo que platicábamos hace tiempo es cuántas veces no pensamos que las películas por no puede ser lo peor del planeta pero hay otras películas que le llaman soft porn o soft core o a veces nada más le llaman películas eróticas que pasan actualmente no muy tarde en la televisión nosotros en este momento no te invitamos a verla por supuesto esto es después de haber visto sexo con roberta no lo vayas a cambiar de canal pero después de ver sexo con roberta puedes buscar alguna de estas películas y verlas en pareja la diferencia de este tipo de películas es que tienen toda una trama y que precisamente eso puede hacer que sean más atractivas de meten a la historia no te meten te motivan con el guión parte de la historia que no está ahí presente no son tan visuales como las de los hombres que o sea como las otras que son sabes es como una parte donde el típico plomero que vaya arregla las cosas no sea unas historias que también te quiero saber dónde estar esos plomeros díganme para ir dónde están esos policías y dónde están esos personajes vamos a buscarlo hasta los que arreglaron el cable no entonces bueno siéntate a ver una película de estas construye esa fantasía en pareja y por supuesto asegúrate que tus hijos no estén pero en verdad es como tómate una copita de vino siéntate deliberadamente a ver una película de la cual no hay trama no hay guión no hay efectos especiales no hay piu piu no hay nada no hay pistolas pero existe la gran posibilidad de crear una fantasía en pareja y por supuesto después llevarla a la realidad que te parece esto no pues muy muy buena tarea así que hay que hagan su guión y toda la historia y para que salga bonito así es si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta y